Si tú has estado, Irela, ha sido parte prácticamente de la televisión cubana de todos los tiempos, por eso... De todo. ¿Sabes? No, y ha sido muy lindo, ¿no? Porque he vivido etapas de la televisión muy bonitas. Yo recuerdo incluso cuando entré a la radio, a la televisión, y como yo me admiraba, ¿no? De ver todas esas figuras que... Imagínate, yo con 13, 14 años, ver a Santi Esteban, Marisa Rosales, una cantidad... Además, las actrices eran tan lindas, todos los actores tan lindos. Siempre tan bien vestidos, perfumados. Pero además, lo que más maravilloso a mí de todos ellos, de esa generación, ¡qué sencillos! Las sencillas, por eso eran tan grandes. Esa Marisa Rosales, Odalifuente, Aurorapita, todas tan cariñosas con nosotros. Claro. Y nos recibieron tan bien. Nunca hubo... No sé si alguna actriz tendrá otra experiencia, pero yo la que tengo ha sido... Era una escuela... Sí, 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 de mucha ética, de mucho respeto. Mucha elegancia, lo que tú acabas de decir. Hay imágenes, incluso hasta los camarógrafos, de hacer cámaras de cuello y corbata. Sí, señor, sí. Y así era muy lindo. Había un portero que se llamaba Evaristo, que fue muy famoso, que era como un mulato alto, el grandón así. Conocía a todo el mundo. ¿Del ICR? Del ICR, sí. Bueno, venía desde el CMQ. Claro. Venía desde el CMQ. Ese señor, cuando paraba a alguien en la puerta, era porque de verdad lo llevaba. Porque él conocía a los técnicos, a los actores, a todo el mundo, cortesmente, con aquella cara agradable que tenía, buenos días, buenas tardes, fulano, adelante, pase, así. Vaya, era una atmósfera muy linda, muy linda la que yo viví. Gracias. 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 Gracias.